Buenas chavales, soy VanForever y os traigo un nuevo gameplay comentado de Blackout 2 Y si como veis hoy también tenéis vídeo, ayer tuvisteis, vale, pero dije que como era una promoción pues Hoy seguramente volveríais a tener vídeo y bueno, aquí lo tenéis Y como veis en la pantalla muchas novedades, tengo ya los mapas, la Peacekeeper, el camuflaje Ghost Algunos otros camuflajes que os voy a ir comentando y eso durante el gameplay Y bueno, prácticamente no he jugado, vale, me he echado algunas partidillas ya que me lo pasaron ayer los mapas Y estoy liado con trabajo y eso así que he jugado un poquito y de lo poco que he jugado pues He sacado este vídeo, ¿no? Pondría algunos trocillos de fondo que están, no sé, bastante entretenidos, bastante moviditos Y como veis con la Peacekeeper que mata muchísimo Pero bueno, quería aprovechar para comentaros que sí, me los han pasado, vale, me los ha pasado un chaval Que le dije que si quería lo podía promocionar o podía comentar el vídeo conmigo O no sé, podría por lo menos decir su canal o algo Simplemente él me ha dicho que no, que prefiere mantenerse anónimo, ¿no? Que no quiere que se sepa quién es Pero que, bueno, simplemente con que suba yo partidillas de los mapas nuevos y eso Con que vaya subiendo algunos vídeos, dice que se da por contento Así que nada, muchísimas gracias porque sé que estarás viendo este vídeo Y nada, pues por supuesto iré subiendo vídeos de los nuevos mapas Eh, mañana salen los nuevos, nuevos mapas de verdad Que estos ya son, como por así decirlo, un poco viejos, ¿no? Bueno, no son viejos, pero quiero decir que es el primer mapa de mapas y mañana sale el siguiente, ¿no? Así que también los voy a tener, me ha dicho que sí, que me los pasa sin ningún problema También me han pasado algunos camuflajes como el, este que es rosita y de cebra El de camuflaje zombie también El camuflaje, eh, ¿cuál más? El graffiti Y bueno, ya el camuflaje ghost que ese lo he conseguido yo, ¿vale? Reservando el juego Así que el juego, el Call of Duty Ghost Ya sabéis que si reserváis el siguiente Call of Duty pues os dan el camuflaje en este Por si no lo sabíais Así que nada, chavales, simplemente quería enseñaroslo, ¿no? Ya que, bueno, ya subí también vídeo ayer Simplemente era un vídeo así breve para deciros que ya tengo los mapas nuevos Voy a intentar sacarme una nuclear, ¿vale? Para subirosla Evidentemente ahora mismo no he podido sacar una nuclear porque no tengo hace nada Pero voy a intentar sacarme una nuclear y eso es posible con la Beast Keeper en los mapas nuevos Para subirla pronto También tengo ya algunas nucleares guardadas Llevo ya siete, pero una de ellas se me ha perdido, ¿vale? No sé si es que no se me grabó en el modo cine o que no la encuentro Pero bueno, van siete nucleares Yo creo que están saliendo bastante rápido También tengo un montón de brutales que quizás os subo, algún gameplay No sé, os iré subiendo algunas cosillas También tengo alguna promo, pero Las subiré dentro de una semana y media o dos ¿Vale? Ya según vaya viendo, cuando suba yo muchos vídeos ya míos Quizás meta alguna promoción de por medio y esas cosas Pero principalmente tendréis vídeos míos, ¿vale? Así que nada, pues espero que os esté gustando cómo va el canal A mí la verdad es que, no sé, me está gustando bastante Va bastante bien con los likes, las visitas y todo eso Mucha gente dice que tengo poca actividad en el canal, ¿no? Y la verdad, bueno, si piensas que tengo cinco mil y pico suscriptores Y cuatrocientos, quinientas visitas Puede sonar a poco, pero yo me doy por contento Me ven quinientas visitas, o sea, quinientas personas cada vídeo Que quinientas personas son muchísimas personas, ¿no? Más de lo que quizás conoces tú en lo que es la realidad O con gente que te relaciona, ¿no? Tú piensas en quinientas personas y parece poco Pero te pones a pensarlo y quinientas personas para mí Para mí es mucha gente, así que estoy muy contento y muy agradecido Y nada, como he dicho, tendréis próximamente, pues, nucleares Alguna racha de brutal, nuclear fail Algún gameplay, no sé Decidme vosotros también por abajo o por los comentarios Qué queréis ir viendo en el canal en estos próximos días También los reyes del clip Tenía que decir que me paséis vuestros clips, ¿vale? Si no visteis el montaje, pues pasaros por el canal que lo tenéis El montaje de los reyes del clip con los clips que vosotros me pasáis, ¿vale? Pues estoy un poco escaso de clip Así que si queréis que suba el próximo episodio Tenéis que pasarme los vuestros, ¿vale? Por un mensaje privado o lo que sea Sin clasificarlo, subí Y me lo pasáis porque si no, no puede haber episodios, ¿vale? Me tenéis que pasar vuestras rechitas Lo que sea con el franco, la escapeta, cualquier cosa Parecido a lo que subí en el anterior episodio, ¿vale? Simplemente le podéis echar un vistazo Y me pasáis cositas que tengáis parecidas a eso Y nada, pronto tendréis también el próximo episodio Si Dios quiere Y nada, pues espero que os haya gustado Tendréis nuevos mapas dentro de poquito Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Drop it ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!